En esta ocasión les traigo una gelatina muy simple y muy fácil de hacer que se trata de una gelatina de mermelada que yo espero que les guste aparte de ser económica es una gelatina muy rica bueno vamos a comenzar con los ingredientes vamos a ocupar media taza de agua vamos a ocupar 3 tazas y media de leche una taza de mermelada de tu preferencia en este caso yo tengo de uva pero tu puedes tener de fresa, de durazno de lo que a ti te guste la mermelada vas a ocupar una taza y vamos a ocupar 4 sobres de grenetina o lo que es igual a 28 gramos los pasos van a ser muy simples lo que vamos a hacer es en la media taza de agua vamos a agregar los 4 sobres de grenetina y la vamos a dejar reposar mientras elaboramos los siguientes pasos en un recipiente que llevaremos al fuego vamos a agregar la leche y la vamos a colocar al fuego vamos a llevar la grenetina al microondas a que se haga líquida y le vamos a ir dando de 5 en 5 segundos hasta que quede líquida una vez que la leche esté a punto de hervir la vamos a retirar del fuego y lo que vamos a hacer es agregar nuestra grenetina que ya tenemos líquida la puedes hacer en el microondas líquida o la puedes hacer a baño maría y vamos a incorporar la leche bien con la grenetina ya que incorporamos la grenetina con la leche lo que vamos a hacer es agregar la mermelada y vamos a incorporar los ingredientes perfectamente hasta que queden uno solo bien una vez que incorporamos los ingredientes y que nos queda una sola mezcla lo que vamos a hacer es llevar a un refractario y esperaremos a que cuaje en este caso como notarás se ve la gelatina de un color así como como oscuro pero es porque la mermelada era de uva pero pues si tú la haces de fresa pues se verá rosita o de durazno pues se verá un poco amarilla ya depende del tipo de mermelada que hayas utilizado ahora vamos a esperar a que cuaje bien y ya que cuajó nos quedó de esta manera ahora solamente vamos a desmoldar para observar como nos quedó y la vamos a decorar con un poco de fruta la fruta es de tu elección una vez que la desmoldamos ya nada más queda decorar puedes decorar con la fruta que a ti te guste y espero que les guste es una receta muy económica para hacer una gelatina y pues nos vemos en el siguiente tutorial que yo espero que sea muy pronto adiós